El perdón Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en esta meditación sobre el perdón. Comienza por encontrar un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y relajarte sin interrupciones. Cierra los ojos suavemente y toma unas respiraciones profundas para relajar tu cuerpo y calmar tu mente. Enfoca tu atención en tu respiración, observando cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Con cada inhalación, siente cómo llenas tu ser de calma y paz. Con cada exhalación, libera cualquier tensión o carga emocional que puedas llevar contigo. Ahora, dirige tu atención hacia tu corazón. Toma conciencia de cualquier resentimiento, enfado o dolor que puedas llevar en tu corazón hacia ti mismo o hacia los demás. Permítete reconocer estos sentimientos y acéptalos sin juzgarte. Visualiza una luz suave y cálida que se origina en tu corazón y se expande lentamente por todo tu ser. Siente cómo esa luz ilumina y abraza todos los rincones de tu ser, llenándote de amor y compasión. A medida que te sumerges en esta luz amorosa, comienza a reflexionar sobre las personas que te han herido o a las que has herido. Lleva a tu mente a aquellas situaciones que te han causado dolor y resentimiento. Con cada respiración, imagina que inhalas comprensión y exhalas el resentimiento. Permite que tu corazón se ablande y se abra a la posibilidad del perdón. Reconoce que el perdón no implica justificar las acciones de los demás, sino liberarte del peso emocional que llevas contigo. Visualiza las personas que te han herido frente a ti. Siente el poder de tu corazón amoroso mientras les envías pensamiento de compasión y perdón. Puedes repetir en silencio o en voz baja las siguientes frases. Te perdono por cualquier dolor o sufrimiento que me hayas causado. Te libero de cualquier resentimiento o amargura que haya en mi corazón. Te deseo paz y sanación. Continúa respirando suavemente y repitiendo estas frases mientras mantienes la intención de perdonar y soltar cualquier carga emocional. Ahora, lleva tu atención hacia ti mismo. Reconoce cualquier acción o decisión pasada que te haya causado arrepentimiento o culpa. Permítete aceptar tu humanidad y tus imperfecciones. Ahora, lleva tu atención hacia ti mismo. Reconoce cualquier acción o decisión pasada que te haya causado arrepentimiento o culpa. Permítete aceptar tu humanidad y tus imperfecciones. Envuelve tu ser en amor y compasión. Repite en silencio o en voz baja las siguientes frases. Me perdono a mí mismo, a mí misma, por cualquier error o acción que haya causado dolor. Me libero de la culpa y el autojuicio. Me merezco amor y aceptación incondicional. Permanece en este espacio de compasión y perdón durante unos momentos más. Permitiendo que tu corazón se llene de paz y liberación. Cuando estés listo, comienza a llevar tu atención de vuelta al entorno que te rodea. Abre lentamente los ojos si los tenías cerrados. Y toma un momento para estirarte suavemente. Recuerda que el perdón es un proceso continuo y puede llevar tiempo a sanar completamente. Esta meditación te ha brindado un espacio para comenzar ese proceso y liberarte del peso emocional que llevas. Vuelve a esta meditación siempre que necesites recordarte a ti mismo el poder curativo del perdón. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Te propongo que compartas esta meditación sobre el perdón a algún conocido que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.